...la de la chirigota de la Asociación de Vecinos Campo del Sur, esquina San Juan de Dios. Es una chirigota gaditana que trae letra y música de Antonio González Herrera, la dirección de Iván Roa Rodríguez y como representante legal, Iván Roa Rodríguez. Con todos ustedes, la chirigota Asociación de Vecinos Campo del Sur, esquina San Juan de Dios. Asociación de Vecinos Campo del Sur, esquina San Juan de Dios. ¡Eso mismo! ¡Que está pasando un bache! No me cogió de sorpresa porque yo ya no sabía de que el imperio romano, de que el imperio romano al carajo no se iba y me quedaba enterrao. Yo que me parto a la vida en un circo abandonado, en un circo abandonado y ni una sola vida. Y lo mismo que el beso es aquí lo vivo, solamente entre cuñados y primos. César, que yo nací siendo el César, César. Y aunque me sobrecabeza, soy un diócalo en mi burra. Año, me he comido dos mil años, pero aquí estamos de nuevo y viene a estar patachula. Solamente yo de menos, el jacuzzi, la piscina y el revolcón que me daba toda la noche con mi esposa me salina. Año, me he comido dos mil años, me he comido dos mil años, Año, me he comido dos mil años, me he comido dos mil años, me he comido dos mil años, Que el suelo clava en es suelo a la llaya, a la llaya, a la llaya. Portales, plonios de no, portales, que en pleno frío, o invierno depresa del fuego, depresa del fuego. Cariel, la Bahamá, la piedra que resucita. pulmones que se medican con tanto aroma, con tanto aroma. Caría el amanecer cuando el sol casi se asoma, pechidita de humedad caí, huele a libertad blanca como la paloma. Caí, ay, 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 mi caí, ese buchito que da cuando puedes pregonar, de caí, que soy de caí, caí. ¡Gracias! 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 Tengo una suerte que es que no me la merezco, pues me ha tocado con Antoñito Martín. Y ya lo he visto, ya lo he visto, ya lo he visto, ya lo conozco, cucha que gustirrini. Y solo por eso venirás, tal falla mereció la pena. Ahora cuando salga del tirón, al Cristo le pongo. Tengo una pena, patio vecino, me cumplió ya, lo que todo el mundo suele soñar. Que el Antonio en un beso muy bonito, en un beso súper bonito, dice que su patio me ha alquilar, tío, un partidito. Marisco que me den, marisco que me den, no me hace falta un foro, que con tinto, don Simón, me lo como a tu tiplé. Me lo como a tu tiplé. Te lo come a tu tiplé. ¡Ave, eh! 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 Por la hambre que están pasando en La Habana, no ve al pueblo cuando al fin se confirmó. Que viene el papa y todos los negros ya pensando, si viene el papa ojalá me encargamos. Muchas perdiciones en el vaticano de gritar. ¡Ave, eh! ¡Ave, eh! ¡Qué pedido, han por paz y mandan al papa que se hará! ¡Crioli! ¡Qué gran revuelo el que se formó cuando por fin llegaba el avión! Porque una negra infiltró un dato nuevo, porque infiltraron un dato nuevo. Es casi seguro que con el papa vienen los huevos. ¡Marisco que me den! ¡Marisco que me den! No me hace falta un forum que con tinto, dulce y morum me lo como a tu tiplé. ¡Me lo como a tu tiplé! ¡Te lo come a tu tiplé! ¡Ave, eh! ¡Eso es! ¡Ave, eh! ¡No! ¡Ne import verlieren! ¡Sud 소�ared! ¡Estoy ya doy! ¡Ya, eh! ¡Masally! ¡Ya, esta suerte en el ámbro! ¡Los maенos para que no nos puede pedir. ¡Was de preocuaciónNow! ¡Medita Harolo, Padre Harole, Fíjate qué alegría que el nuevo aquí otra vez, yo que no me lo quería y ahora fíjate. ¿Dónde es el sí que no necesito? Y es que yo, que soy un dios, que bien me hice así. Lo bello en la pata fue una distracción, pero tiene su atracción. Llevo tanto tiempo en este grado por ahí, tantos años olvidado por todo lo que yo fui. Que por cierto quisiera señalar, el campo del sur, San Juan de Dios, rodeas de humedad. Observa esta tela de fred y porté, anda, ven y fíjate. Mi imperio pienso montar, y Roma estará de moda. Y a todos los del PP lo voy a enterrar debajo del mora. La veo que es especial, la veo que es especial. Y pa' que se enfade menos, en vez de bajo del mora, de bajo un moro la enteraremos. Será mamón, me va de cima de un. Isla Pátrica, que risa y el jaguar, que risa y eso es nada para un hombre como yo. Que ha ido a la residencia y ha tenido la paciencia de esperar para coger el ascensor. El sistema de frenado me dejaba cojonado, porque es toda una experiencia sexual. Cada parada que hacía, parecía un ratía, todo el mundo que al frenar gritaba. Y frenaba y, frenaba y, sentía como un cosquillero. Porque desde el ombriguillo llega el malo huevecillo, y lo bueno es que no se da más ya. Hoy yo me disfracé, en enero, de hombre corriente. Desde el ombriguillo, desde el ombriguillo. Y pegando con grasos, pasé por medio de la gente. ¡Comence a pedir...! No, 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 no. No, no, no. La lluvia cae lentamente sobre mí, y mi mar, y está cerca de mí. ¡Niño y yo, que te vamos a ir con el Jensi nuevo! ¡Hijo de puta! En toda la ciudad que yo he grabado, se escuchan tíos, siempre gritan... ¡Qué bonito, Joaquín! Y yo pregunto, ¿y quién será ese Chavea? Que todos los pasos dobles, el hijo puta me lo estropea. Hoy yo me disfrazé, en enero, de hombre corriente. Crecí para el Isapa, y dejando codazos pasé por medio de la gente. ¡Cómense a pedir! ¡Y yo! ¡Hey! ¡Tampoco hay! ¡Joder! Tengo a mi novia, volvía detrás, porque es que quiere tener un hijo. Y yo ya le dije, nena, que si tu padre se entera, seguramente me importa. Así que no te deprimas, mira, chochi. Si quieres un niño chico, te compro un tamagotchi. Pi, 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 pi. Mira, se ha calado. Llega el pollo español, le di para ser, llegando a mi novia, ¡en enero! ¡Qué hombre corriente! Te fui para la ciudad, y dejando codazos pasé por medio de la gente. ¡Cómense a pedir! ¡Y yo! ¡Gio! ¡Rayo! ¡Gio! que tampoco, tampoco, tampoco hay, joven. ¿Vos sabes lo que te digo? ¿Vos sabes lo que te digo? Que ahora mismo me pongo los tatuichitos de camarones y le meto a la teo todos los erizos por loco. Uy, aquí falla el beso. Llegate uno loco, llegate uno loco y me vuelve loco. Yo no sé si es acaso más choco, ay, ay, ay. Llegate uno loco, llegate uno loco y me está subiendo. Eso es el gallego que está friando, ay, ay, ay. Yo no sé, yo no sé, yo no sé, ay, yo no. Si es que vuelan panadillas o a croquetas de jamón. Yo no sé, yo no sé, yo no sé, ay, yo no. Si es que vuelan panadillas, panadillas, panadillas. Por fin se acaba, llega ya el final. Que la sesión está, que la sesión está, que la sesión está, que la sesión está. Padre, por los padres, quizás me lo puedas encontrar. Padre, lo mejor sin pensar, lo mejor sin pensar, lo mejor sin pensar, lo mejor sin pensar. O no sé, yo no sé, ¡Gracias! ...de Cádiz Capital, Asociación de Vecinos Campos del Sur, esquina de San Juan de Dios.